Radio ZP30 llegó hasta el norte del país para mostrarte lo que ocurre aquí en la Expo Norte, 32ª edición de la Expo Norte en Concepción, Paraguay. A la audiencia de ZP30, y así es, estamos en plena ejecución de las actividades, muy bien hasta el momento, el clima nos ayuda muchísimo, y en fin, un éxito en todos los espectáculos, como así también en las charlas, bastante gente, hemos tenido también la presencia de las autoridades, un apoyo total de todas las autoridades, y bueno, invitar a toda la gente del Chaco a que nos visiten. Soy Abigail González, soy la delegada del quinto curso, y hoy, esta noche, estamos acá en representación también de la facultad, para poder aprender más. En cuanto a la Expo, este es un momento, es un evento en el cual podemos venir también a despejarnos, y también a la par, siempre podemos aprender algo más. Bueno, a mí, desde siempre, aunque muchos dicen eso, pero desde pequeña, siempre me gustaron mucho los animales, y cuando llegué al tercer año, estaba en esa duda de que si quería arte o veterinaria, pero mi corazón estaba más para veterinaria, y no me arrepiento de haber elegido esta carrera. Y bueno, se espera para que la noche seguro va a ser mucho más concurrente en este caso. El año pasado estuvo muy bueno, después de retornar de la pandemia, y este año, en realidad, la expectativa es superior. Los menores no pagan hasta los 12 años, a partir de los 13 se abona esa suma. Los días, según los días, cambia, ¿verdad?, el precio. Los alumnos o los estudiantes de las universidades viniendo con los uniformes no pagan. Y estamos presentando acá nuestros trabajos que estamos haciendo para nuestro viaje a Itaipú. Para septiembre estamos planeando ir, y para eso estamos haciendo nuestro trabajito, para recaudar y así juntar plata para cubrir todos los gastos. De mi parte, por ejemplo, mi bachillerato es algo muy importante y, tipo, como se dice, muy motivador, porque se aprenden muchísimas cosas. Estamos en bachillerato técnico en electromecánica, realizamos muchísimas cosas, aprendemos muchísimo, ya sea así, la parte que sea de refrigeración, tenemos así soldadura de todo, electricidad, todo así, instalaciones, mantenimiento de todo. Centro que va, el corajote, Daria Cabeza. ¡Bien! ¡Bien! El limpia va, por arriba a buscar, para ver si puede abrir el marcador. El centro de esa va, la pelota arriba. ¡Bien! ¡Bien! El tiempo para el rimante ahora es bueno, es impresionante la pascada del palo. ¡Bien! 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 Gracias.